Ah, Frontua Ay, cuéntame cómo te va Hace tiempo que no sé de ti Ay, es que no sale mi cabeza No exito a tu recheza Y no dejo de pensar Y quédate esta noche Solo tú y yo hasta las doce Y eso que más da Es que no sale mi cabeza Y sienta tu recheza Y no dejo de pensar Y quédate esta noche Solo tú y yo hasta las doce Y eso que más da Es que no sale mi cabeza Sienta tu recheza Y no dejo de pensar Sé que tú eres mi pasado y mi presente No me interesa lo que me diga la gente Sé que en mi mente tú estás presente Haremos el amor bajo la luna Muchas veces, eh Quédate conmigo pa' que tú sientas el fuego Dile a tu marido que ya no regresas luego Y que tú estás caliente Y que yo no estoy para el juego Y que me besaras como una loba Y otro Aúlla que no pare la bulla Que son más de las doce Y no llega la patrulla Aúlla que esta noche es solo tuya Haremos el amor bajo la luna y toda la lluvia A ella le gusta el sexo Bien intenso Cuando te mira Me pide más de eso Mami, sexo, sexo Yo le doy violento Porque con su cuerpo Mami me pone tenso A ella le gusta el sexo Bien intenso Cuando te mira Me pide más de eso Mami, sexo, sexo Yo le doy violento Porque con su cuerpo Mami me pone tenso Y quédate esta noche Solo tú y yo hasta las doce Y eso que más da Y es que no sale en mi cabeza Me excita tu belleza No dejo de pensar Y quédate esta noche Solo tú y yo hasta las doce Y eso que más da Y es que no sale en mi cabeza Me excita tu belleza No dejo de pensar ¿A dónde vamos a parar? ¿Cuál es el lugar de estar contigo? Mami a solas ¿A dónde vamos a parar? ¿Cuál es el lugar de estar contigo? Mami a solas Porque seguimos demostrando Mucha calidad musical Nosotros somos DK y Frontua Cody Music Cody Music El favorito es toda la ley Cody Music Porque seguimos demostrando Mucha calidad musical Aquí en la nave musical Ja, ja D-K, Frontua El más brillante La nave musical The Perfect Family ¿A dónde? ¿A dónde ¿A dónde vamos a parar? That's it.